El juicio político a cuatro vocales del Consejo de Participación desata varios cabos sueltos que deberán resolverse. El primero, una acción de protección con medida cautelar, presentada por la vicepresidenta del CPCS, María Fernanda Rivadeneira, que busca evitar el juicio político y pedido de censura que enfrentarán este viernes en la Asamblea. La medida cautelar tiene que ser tan amplia como para que abarque a los cuatro consejeros. En este sentido está presentada por una sola persona, así que todo el proceso decisional y votacional no creo que se interrumpe el día de mañana. Las destituciones y censuras en el Consejo de Participación no es un tema nuevo. En agosto de 2019, José Carlos Tuárez, presidente del Consejo, y los consejeros Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez fueron destituidos por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Por la misma razón, un año después, en octubre de 2020, el nuevo presidente del Consejo, con carné de discapacidad, Cristian Cruz, también fue censurado y destituido. Nosotros nos queremos desmarcar de esa posición. Por esta razón de los siete consejeros alternos posesionados, ya cinco se han principalizado, entre ellos los que hoy afrontarán un nuevo juicio. Así de darse la destitución por María Fernanda Rivadeneira, ingresaría su alterna, que es Mónica Moreira, a quien se le identifica con UNES. Por Ibed Estupiñán, ingresaría Karina Ponce. Mientras que para reemplazar al consejero hombre y al representante de las nacionalidades indígenas, se debe pronunciar el Consejo Nacional Electoral. Los subsiguientes más votados de las listas establecidas por el resultado de la votación serán obviamente designados y se entregará la información correspondiente a la Asamblea Nacional del Ecuador. Según la mayor votación, a Hernán Ulloa le reemplazaría el doctor Carlos Figueroa y a Francisco Bravo, Jaime Chuchilán, quien es migrante en Estados Unidos y no le interesaría aceptar el cargo. Con que uno de los cuatro nuevos que ingresan asuma una postura similar van a tener nuevamente mayoría y con eso tratar de tomar los diferentes espacios de poder. Pero aún hay más cabos sueltos. De los cuatro vocales del CPCS que pueden ser destituidos y censurados, tres de ellos están reconocidos oficialmente como candidatos a la reelección. ¿Qué pasará si ganan en las urnas? Él no puede posesionarse como consejero del CPCS y tendría que esperar el tiempo de censura a efectos de luego posesionarse y mientras tanto tendría que actuar uno de los suplentes. Así con el juicio político de este viernes, lo que va a pasar en el CPCS, solo el tiempo lo dirá. Gustavo Merino, TC Televisión.